¡Soy tu voz! Tras la elección de Donald Trump como el presidente número 45 de Estados Unidos continúa la incertidumbre por el futuro de la economía estadounidense y las relaciones comerciales con otras naciones. El peso mexicano continúa su depreciación frente al dólar y las medidas proteccionistas que anunció Trump cuando era candidato asustan a los inversionistas. En Washington, nuestra periodista Diana Castañeda tiene la información. Diana. Hola, muy buenos días. Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué tipo de política económica va a comenzar a colocar Donald Trump una vez llegue ya a posesionarse como presidente de los Estados Unidos como el mandatario número 45? Y es que algunas de sus propuestas son consideradas como riesgosas para el futuro económico del país. Hay muchas personas en los Estados Unidos que están preocupadas por las políticas de Donald Trump. Y hay muchas personas que van a pelear contra ellas. Creo que la pregunta es, ¿cuáles son las políticas que va a llevar a la oficina en enero? Hay muchos aspectos económicos y si él sigue el liderazgo de Paul Ryan y McConnell, habrá muchas regulaciones, reducciones de impuestos, pero si él escucha a las personas que votaron por él, a las personas golpeadas por la crisis financiera, a los que tienen turnos de trabajo, que no tienen ni infraestructura ni inversiones aquí en los Estados Unidos, entonces puede ser una política diferente. Creo que no tenemos esa respuesta todavía. Esta es la información que por el momento se genera desde Washington. Vuelve a nuestro centro internacional de noticias. Un feliz día. Gracias, Diana, por el reporte.